¡Gracias por ver! Que no puedo ni dormir Te lo vas a estar pensando Que me tienes esclavizado Ahora sí voy a explotar Todo esto va a acabar Ahora sí vamos al paro Vamos a la vuelta ya Me has tenido entre tus manos Trabajando todo el día diario No me dejas ni descansar Mi cabeza me va a fallar Ahora sí voy a explotar Todo esto va a acabar Ahora sí vamos al paro Vamos a la vuelta ya Te has tenido entre tus manos Que no puedo ni dormir Te lo vas a estar pensando Que me tienes esclavizado Por así voy a explotar Todo esto va a acabar Ahora sí vamos al paro Vamos a la vuelta ya Ahora sí voy a explotar Todo esto va a acabar Ahora sí vamos al paro Vamos a la vuelta ya Vamos a la vuelta ya Vamos a la vuelta ya Contra la contra No pasará Viva la sección de sindicatos Compañeros a la lucha ¡A la vuelta compañeros! ¡A la vuelta ya! ¡Ja!